Este es el Hotel Sinsal Lo voy a llevar a un hotel que esta bien interesante Se llama el Hotel de las Rocas Prácticamente lo hicieron en una roca Y toda la roca, en vez de destruida, la reconstruyeron Y hicieron un hotel ahí Esta muy interesante Ya la vamos a ver, acá estamos cerca Si es lo que estamos haciendo acá ahorita para poder observar mejor Porque si esta relajado Aquí esta Pueden ver la roca esa grandísima que esta ahí La partieron en dos Y Hicieron esta Tensosidad ahí arriba Es una belleza de hotel Como pueden ver ahí Ahí esta arriba Tienen esa roca bellísima que esta acá Y... Ahí esta la otra mitad Es increíble Un trabajo fenomenal Arquitectura Fenomenal Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y... Aquí está Y... Aquí está